¿Qué es el destino que hemos perdido nuestras cosas y ningún político se ha mostrado a ayudarnos? Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife son todos cómplices de nuestros problemas y quiero que apoyen esta manifestación y esta reivindicación hacia las masas políticas que no trabajan por la isla de Lanzarote sino solo para su jefe, para las islas tanto de Tenerife como de Las Palmas Argana quiere los mismos derechos que ha tenido el hierro y que ha tenido otros sitios de otras islas cuando se han agarrado sus casas aquí los políticos no se mueven, son una mano de sinvergüenza por eso estamos aquí, que nos ayuden, onda Gracias 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 Gracias